¿Cierto? Y que por excelencia eran lo que se llamó la ley Pereira, ¿cierto? Estas casas de 140 metros, esto, esto. Y con esas persianas clásicas. Claro, con postigo. Postigo. Con postigo. Después tenemos, ¿cierto? Podríamos decir, edificios de los años 70, como ese departamento que ya tenía en otra escala. Y después ya, podríamos decir, llegamos al todo momento tal vez. Ajá, mira, en los años 80, la postmodernidad. Y que fíjate que estos señores hicieron muchos edificios en este barrio y todos son igual de feos. En ese sentido, ellos eran súper regulares. Oye, eh... Súper, súper regulares, así, consistente, ¿eh? Nunca hicieron edificios... Los apartaban del camino. No, no, no. Y le ponían estas estereométricas, estas cosas. Esto te iba a decir, no estaremos disparándonos en el pie, porque eso pareció como a lo que tiene Canal 13. Bueno, es que nunca hemos dicho que el Canal 13 sea una gran obra de arquitectura. Podríamos decir que es un gran canal. Oye, es que, Raúl, ¿por qué no pusieron la parte de la terraza? Tiene una... Cerámico. Cerámico como del baño. Será como para hacer pipí. Será como para hacer pipí. Acá para afuera. Tal vez el baño no te llene baño. Eso te iba a decir, de repente está así, te pongo el balcón para abajo. Claro. Uno lo compra sabiendo que así. Un asunto seriológico. Y para rematar, fíjate, mira, tenemos esto que podríamos decir que ya es de los 90, 2000. O sea... Se está vendiendo todavía, es nuevo. Claro, donde efectivamente hay alusiones todavía esencialmente a la modernidad, por supuesto, estos balcones como de barco, estos ojos de wey. Pero, ¿qué te parece, compañero? Dime así, así, como diría, nos damos una vuelta en 360 grados. Claro. Y tenemos casi una revisión del siglo XX completo. Neoclásico, modernidad pura, ¿cierto? Postmodernidad y luego, ¿cierto? Eso, yo diría que son los tres elementos. Cierto, neoclásico, modernidad y postmodernidad. Todos juntos. Oye, ¿y qué es esto que está aquí? Ahí se quedaría. Es un reloj de sol, yo creo. Es un reloj de sol porque evidentemente... Le pelan el palito. O hay que ponerlo uno... Uno trae el palito. Uno trae el palito. Pero no hay sol ahora, pues nadie llega. Ahí llega la sombra. Mira, son las cuatro. Ahí está, onda. Son las cuatro. ¿Pero dónde será? No, ahí está. Qué buena. Es en los minutos. Yo creo que usted debe ser palinguino y valverano. ¿Qué será? A ver, aquí estamos. A Elizabeth Mason, educadora norteamericana que amó a Chile como a su patria. Directora del Santiago College. Ah, que está acá cerca. Ah, homenaje del Centro de Ex-Alumnas y Amigos. Pero no está la explicación de cómo se ve ahora. Está buena, no está la explicación. Fantástico. Muy bonito. ¿Qué te parece? Oye, ¿y esta es una zona que tiene más de estos secretos? No, mira. Hay otro secretillo que te quiero ir a mostrar. No, está muy, muy cerca de aquí. Acompáñame. ¿A dónde, Ama? Acompáñame, pequeño. ¿A Macul? No, no está lejos. Es en el pared 88 de Gran Avenida. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!